Y de lo que te diste, la mano hacia tu cuello Y de cielo y de la luz, que tú quieras mirarlo Ya está de la bosque verde, no estamos a llevar Se en tu mirada, tu mirada, la mano a la derecha Se en tu mirada, tu mirada, la mano a la derecha Se en tu mirada, tu mirada, la mano a la derecha Se en tu mirada, se en tu mirada Me lo mire cuando sale, sorriendo pa' la calle Poco a todo en me, me jodanito que te sale Me lo mire, sorriendo pa' la calle Poco a todo en me, me jodanito que te sale Tan bonita caminaza, como a calle en medio de la Tan ríos como la noche, como cae de recién Vamos a salir por la puerta, pienso que no vuelo nunca Que si no dara el fuerte, que se te hace Me lo mire, sorriendo pa' la calle 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 Me lo mire, sorriendo pa' la calle